El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Ha descendido del cielo nuestra salvación El Mesías llegó Suena el canto en Jaquín Con sus pies Pisará El monte de los olivos y lo partirá Va a venir Va a venir Va a venir A estación A estación Y con él todos los santos cruzando el cedrón Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David Hosanna, Hosanna en las alturas, Baruj, Rabbe, Hashem, Adonai Una vez, una vez, Él entró, Él entró Sobre un pollino prestado y el pueblo cantó Nuestro Rey volverá Y por la puerta de oriente sonriente entrará Hosanna, Hosanna, Hosanna Al Hijo de David Hosanna en las alturas, Baruj, Rabbe, Hashem, Adonai Que se abran las puertas de la ciudad y rompan el sello en la oriental El Rey de la gloria ha llegado y quiere pasar El fuerte, valiente y libertador, el que en la batalla es el vencedor Yeshua, Mashiach, 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 Mashiach En las alturas, Baruj, Rabbe, Hashem, Adonai Adonai, Adonai Adonai, Adonai 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 Adonai